Las Poquianchis. Este es el curioso nombre con el que se le conocía a un grupo de cuatro personas, cuatro mujeres, hermanas, que entre los años 1945 y 1964 se dedicaron a ser asesinas seriales. Esto en varios lugares de Guanajuato, principalmente San Francisco del Rincón. Este grupo estaba conformado por Delfina González, María del Carmen González, María Luisa y María de Jesús. Estas cuatro mujeres eran dueñas de varios burdeles en Guanajuato y Jalisco. Sus víctimas eran en mayoría mujeres, adolescentes o incluso niñas, las cuales eran privadas de su libertad para ser puestas a trabajar en este deplorable negocio. El número confirmado de víctimas es de 91, aunque se cuenta, se cree que tal vez puede ascender hasta 150 personas, las cuales fueron víctimas de estas hermanas. La historia de estas hermanas comienza en su niñez, cuando los padres decidieron hacer un mal uso de su dinero y por ende, cayeron en pobreza extrema. Cuando los padres de estas cuatro hermanas fallecen, les heredan una pequeña cantidad de dinero, algo módico, con lo cual estas cuatro hermanas decidieron empezar a abrir sus burdeles, abrir estos negocios. Siendo este primer burdel, ubicado en El Salto, Jalisco. No se vieron con muchísimos obstáculos, ya que la autoridad era muy laxa y era muy fácil sobrepasarla. En 1954, una de las cuatro hermanas, llamada Delfina, muda un nuevo burdel, pero ahora a Lagos de Moreno, Jalisco. Para establecer este tipo de negocios, se sabe que contaban con la ayuda de autoridades corruptas. Incluso el mismo alcalde, que les otorgó los permisos necesarios para poner estos burdeles a cambio de favores sexuales. Las poquianchis contrataban a personas para que recorrieran la República Mexicana en búsqueda de nuevas niñas, de nuevas adolescentes entre 12 y 15 años, las cuales, a manera de extorsión, eran traídas a trabajar a estos burdeles. Dentro de toda esta historia de las asesinas seriales más prolíferas de la historia de México, que por cierto te recomiendo mucho indagar si es que quieres saber muchos más detalles, nos vamos a enfocar en una persona, en alguien que era su mano derecha, incluso llegó a ser el amante de una de estas hermanas. Una persona tan vil, tan corrupta, tan nefasta, el cual trabajaba para estas hermanas, deshaciéndose de las pequeñas niñas que ya no le servían en este trabajo. De acuerdo a la historia oficial, existió una persona que les ayudaba a las poquianchis, un hombre, el cual se encargaba de deshacerse de estas niñas que ya no le servían aparentemente, sepultándolas vivas, dejándolas morir de hambre, en un panteón clandestino ubicado en Purísima del Rincón. Este trabajo se llevaba a cabo por el capitán del ejército llamado Hermenegildo Zúñiga Maldonado, el cual estás viendo justamente ahorita en tu pantalla. Este personaje, conocido como el Águila Negra, fue el protector de las poquianchis y amante de Delfina. Una de las cosas más impresionantes de esta pequeña investigación es que este personaje, el capitán Águila Negra, en el hecho de su vejez, de su muerte, justo después de haber perdido la vida, fue velado durante una semana en este cuarto. Como lo escuchan, en este cuarto estuvo su cuerpo, y hoy tenemos la posibilidad de indagar un poquito más acerca de este personaje. Continuemos con este video. Y bueno chicos, para continuar con este video, tenemos aquí una persona, una vecina, ella realmente observó cuando este personaje estaba siendo velado en el cuarto que les comento, en mi cuarto, entonces queremos ver si nos podrías platicar un poquito de cómo lo viviste o realmente por qué, por qué te tocó ver a esta persona o cuál era tu relación con esta persona. Era esposo de una señora que se llamaba Conchita. Yo me acuerdo que era niña, pues tenía unos, tal vez unos 14 años más o menos, cuando mi mamá platicaba y platicaba que el esposo de Conchita estaba preso. Yo escuchaba y preguntaba por qué y decían que era el capitán Águila Negra, quien se encargaba de llevar mujeres a las poquianchis. Cuando el señor vino a pulgar su condena a Guanajuato, no sé por qué razón lo trajeron a Guanajuato, la señora Conchita vino a Guanajuato y aquí conoció a mi mamá. Hicieron mucha amistad y resultó que mi mamá le dio a bautizar a una niña que era yo. Fue de modo como que estuvimos un poquito cerca de esa familia. Pasaron los años y te digo, cuando yo tenía como 14 años más o menos, un día de buenas a primeras dijo mi mamá que iban a limpiar el cuarto porque iban a traer al señor. Ya lo iban a dejar salir, no porque hubiera cumplido su condena, sino porque estaba enfermo y ya no tenía remedio. Fue así que vino a dar a ese cuarto algunos días, a lo mucho una semana. Ahí falleció, ahí lo velaron. Después del velorio, al siguiente día, yo recuerdo que me fui a la escuela. Cuando yo bajé de la escuela, ya llevaban el cuerpo al panteón. Y me fui con mi mamá y los acompañé al panteón. Por eso más o menos recuerdo en qué lugar está sepultado, enterrado. Ajá. Más o menos me acuerdo. Luego de obtener la información de este testimonio, nos dirigimos a buscar la tumba de este personaje, buscar la tumba del capitán Águila Negra, dentro de este camposanto, el más antiguo de aquí de la ciudad de Guanajuato. Listo amigos, ya nos adentramos en el panteón, que estamos justo aquí caminando entre las tumbas, buscando esa gaveta, buscando ese lugar donde está enterrado este personaje tan mítico. Hace mucho que no estaba en este panteón. Bueno, la última vez que estuvimos aquí fue cuando nos quedamos toda la noche, cuando nos quedamos a dormir en el panteón. Nos vamos adentrando poco a poco, esto lo hacemos con todo el respeto del mundo, nada más con fines demostrativos, fines informativos. Ahorita me comentaron que justamente la tumba se encuentra en el nivel de en medio, entre un pasillo, pero para eso tenemos que adentrarnos para allá. Tenemos que caminar con cuidado, ya que obviamente está lleno de tumbas, aunque algunas sí tienen lápida como tal, otras no. Y pues no queremos faltarle el respeto a estas personas, que al final de cuentas sus cuerpos se encuentran descansando justamente aquí. Pero vamos a acercarnos un poquito más a ese lugar, y ahorita se los muestro, chicos. Let's go. Y de verdad tener tantas tumbas juntas es tan impactante porque este es el cementerio más antiguo de aquí de la ciudad de Guanajuato, el que ya está a full capacidad, entonces tuvieron que hacer uno nuevo, un panteón con algunas tumbas muy pintorescas, como esta que tenemos por aquí, u otras tumbas que pues literal han sido olvidadas. Pero nos comentan que la persona que estamos buscando, su tumba se encuentra justo aquí, en este pasillo, en la parte de allá. Así que tengo que ir revisando una por una. Muy bien, amigos, ya encontré una referencia de dónde podría estar más o menos la persona que estamos buscando. Y presumiblemente se encuentra justamente atrás de nosotros. La única cosa con este personaje es que no se sabe si las personas pagaron perpetuidad. Esto refiere en esos años de que cuando una persona fallecía tú podías pagar una perpetuidad, para que literal tu ser querido estuviera ahí el tiempo que fuera necesario. Y también otra de las cosas a tomar en cuenta, es que siendo un personaje tan polémico, muy probablemente no decidieron escribirle nada en su tumba, para que alguna persona en el futuro no la encontrara e hiciera algo pues indebido. Otra de las cosas que pudo haber pasado es que esta persona ya no haya sido visitada por sus familiares, y pues haya perdido el derecho de estar aquí, entonces el panteón se ve obligado a sacar algunos cuerpos, quitar ya los cuerpos de su tumba, quitar las lápidas y pues dejar el espacio a alguien más. Así que presumiblemente cualquiera de estas tumbas que están aquí, que no tienen nada escrito afuera de ellas, es la tumba de nuestro personaje, de nuestro Hermenegildo Zúñiga Maldonado. Aunque lo que tenemos con certeza es que aquí sí fue enterrado, debido al testimonio que nos dieron de esa persona que estuvo aquí presente cuando estaban enterrando este cuerpo. Finalmente no me queda nada más que decir y comentarles, que esto que estamos haciendo, que esto que estamos aquí visitando y que también el trasfondo del video, simplemente es contar un pequeño mensaje, y este mensaje es recordar lo efímeros que somos, lo fugaces que somos, y que no importa si fuiste la mejor o la peor persona en la faz de la Tierra, todos vamos a acabar en un mismo lugar y todos vamos hacia una sola dirección, la cual es esta, el descanso eterno. Pero a pesar de esto, hay que tratar de ser una persona de bien, hay que tratar de ser una persona que le aporte algo a la sociedad, que le dejemos algo a las nuevas generaciones, tratar de tomar nuestro pasado para aprender de él y no repetirlo, sobre todo pues no hacer este tipo de cosas, de actos, como los que ya les he platicado durante todo este video, a lo que se dedicaban estas personas hace algunos años. Y no me queda nada más que agregar chicos, ojalá que realmente les haya gustado este video, y nos estaremos viendo muy pronto en el siguiente video. Cuídense mucho, aquí, Baruch Mix 23. Bye bye. Gracias por ver el video.